Ya, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo está la situación, aquí tengo Sam, ¿no? Ya, tenemos que irnos al directorio de trabajo, Sam, aquí está Sam, Sam, Pau, HTDocs, ¿dónde está? A ver, HTDocs, MyApp2, ¿no es cierto? MyApp2, ya, aquí nomás, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, aquí nomás, a ver, HTDocs, MyApp2. Ya vamos a cargar el Artisan, ¿no? Ya, ahí está. Y luego, ¿qué más? Ya, entonces, vamos a cargar, a ver, PHP, ArtisanServe, ¿no es cierto? Y después teníamos esto, ¿dónde está? Ya, otro, otro esto, ¿no? GitFash here, ya tenemos otro bash, y a esto vamos a estar trabajando, entonces. Ya, entonces, ah, ya, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Sam. HTDocs, MyApp2, ya, no, esto, esto es con Sublime. Vamos ahí, estamos ahí, he estado jugando en otra aplicación, MyApp2, no. File, Open Folder, ¿no? HT2 Listo, entonces De esto habíamos dejado La acción en que ¿Dónde está? Config, no era Bootstrap, no Public No, esto está No, eso no está jugando Con nada Ya, App, ¿no? App HTTP Controllers, ¿no es cierto? User Controller Ya, este es el Es el controlador Pues, ¿no es cierto? El que vamos a Vamos a Hacer funcional Mejor dicho, el que va a llamar A la vista, ¿no es cierto? Ya habíamos quedado con Trabajar con vistas, ¿no? Aquí está Return View Users ¿No es cierto? La vista Users, ¿no? Esa vista está en Resources Views, ¿no? User ¿Ya? Listo, así está, ¿no? Ahí está Entonces ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí El controlador Más No, no El web, ¿no? Eso está en En Roots, ¿no es cierto? Entonces, en Roots Se está llamando aquí Al controlador ¿No? En nuestra Nuestra ruta Usuarios, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Recuerdan? Entonces, en la En nuestra ruta Usuarios Este, ¿no? Entonces ¿No? Entonces Llamamos al controlador UserController A la función Y a la función Show Si es que nos manda Parámetro ¿Sí? ¿Me acuerdan? Aquí están las rutas ¿No? En Roots Web Entonces, a ver UserController Tenemos la función Index Y la función Show Show ¿Sí? 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 Gracias. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, en vistas, aquí, ¿no? En views, ¿no? Resource, views. Entonces, hemos creado esta vista, ¿no? A ver, ¿dónde está mi, 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 mi? Aquí está, ¿no? Entonces, alias, alias, p, igual, ¿no? Vamos a ver las pruebas automatizadas. Están, no, vendor es sin. Sin esto, ¿no? Vendor, BIN, BIN, PHP, UNIT, ¿no? Ah, y los que han llevado conmigo redes, les voy comentando que, según lo que me dice la gente que, la gente de HP que, todo lo que es pabellones, todo lo que es pabellones, este, ha ganado PHP, ¿no? Porque hice mi rinche también para ahí, ¿no? Que de alguna forma lo dirigieron, pues, a Cisco, ¿no? Este, en el edificio 15 pisos, ¿no? Porque incluso había, había equipos que decían que, ¿no? Es memoria, memoria flash de 2 giga, ¿para qué quieres, de 1 gigabit a 2 gigabits, memoria flash? Y ya, pues, por eso, pues, se retiraron, dice, pues, no de la, ni siquiera se retiraron, dice que era, el último día era aniversario de la universidad, ¿no? Y, y va, pues, la gente de HP a presentar su propuesta y le dice, no, estamos de aniversario, ¿no? Estamos de aniversario, ya. Entonces, al día siguiente, va y, este, no, al día siguiente van y ya, pues, presentan, pues, le reciben, ¿no? Y después, cuando el comité de evaluación ve, dice, no, han presentado fuera del plazo, ¿no? Y ahorita dice que la universidad está con arbitrajes y no se quejarán, ¿no? Porque Cisco no ha entregado las cosas como son. Ya. Pero bueno, yo ya creo que hoy día con los chicos de redes hemos estado revisando. Y mejor es, aunque con esto no tiene mucho que ver, vamos. Usuarios, ¿no? Esto habíamos trabajado en el hecho de que, de que los controladores, aquí está, ¿no? Entonces, en el controlador, yo he creado una, una, una cadena, ¿no? Mejor dicho, una radio, ¿no? ¿Cierto? Mario, Carlos, etcétera. Return View Users, este, ¿no? Lo había, lo había mandado donde él, ¿no? A ese es para hacer, este, ¿no? Enlistado. No, ese es un parámetro a la vista Users, ¿no? Listo, ¿no? Y ahora, ¿qué más puedo hacer? A ver aquí, a ver aquí, vamos a trabajar un poquito más. Una vista funcional, ¿qué puedo hacer, no? With Users, Users. Users, ya aquí, este, ¿no? Entonces, y la vista, la vista agarra y dice un for, ¿no? Aquí un for. Ya, entonces aquí podemos hacer algo más. A ver, nos vamos al controlador. El controlador aquí está petulógica, ¿no es cierto? Pues en User es una vista que está hasta en otro directorio, ¿no? Ya, entonces User Controller vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a aumentarle un, un, un parámetro más, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. With Título Título Y aquí, ¿no? Entre comillas simple nada más, vamos a colocar, caray. Vamos a colocar, listado de usuarios, ¿no? Listo. Ya. Si estoy grabando, si estoy, a veces hablo cuando estoy con, ya, así, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Miren, esta línea, estas, return view y estas, estas dos líneas, no tienen punto y coma, ¿no? Entonces, este, al final nomás, with título, listado de usuarios, ahí sí le he colocado punto y coma, ¿no? Ya, ahí, listo. ¿Qué más tengo que hacer? Este es el controlador. Ya, en la vista, entonces, tengo que, tengo que capturar ese parámetro más. Entonces, listo, a ver, ¿cómo vamos a capturar ese parámetro? En el title, ¿no? En el title, en el title, título, yo voy a colocar lo siguiente, ¿no? Voy a colocar PHP Título, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente, en el user controller, he mandado otro parámetro más, ¿no? Entonces, así, pues, o sea, la data que necesites, no necesariamente, ahora ya. Entonces, para explicarles un poco más, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un, es una, este, ¿no? Es un, esto, ¿no? Aquí podemos recuperar datos, ¿no? Con una función de D, ¿no? De acuerdo al modelo, ¿no? Entonces, esas son funciones ya implementadas. Entonces, podemos recuperar datos de nuestra base de datos y podemos mandarlo con WIT, no necesariamente, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque, en ese caso, lo que recuperamos de la base de datos ya no es un array, ¿no? Como estamos trabajando ahorita. Lo que está, este, lo que recuperamos de la base de datos es un objeto. Ya, lo que recuperamos de la base de datos es un objeto. Ya, es un objeto. Entonces, ese tiene otro tratamiento. Entonces, a ver, veamos, pues, ¿no? Entonces, este título, ya aquí, ¿no? En el título, hecho título, ¿no? Ya, esto tenemos que regresar, pero creo que hay por ahí, me falta un esto, ¿no? Un tornillo, no, me falta una, un dólar. Ah, ¿ves? Aquí está, error, dice, ¿eh? Justo, bien, la prueba automatizada. ¿Dónde dice? No, F, 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 Sebastián, test, señor, test, example, fene, dato, está. Ah, este está en él. Listado de usuarios. Charlton, listado de usuarios. ¿Qué ha pasado? Bueno, contén usuarios. Ah, ya, ¿no? Pero sí, pero sí lo ha mostrado, ¿no? A ver. Ya, aquí, ¿no? Usuarios. Uy. No quiere, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Ya, esta es nuestra vista. 8T Docs, Maya. Esta es nuestra vista. Aquí está, User. User. Título, ¿no? ¿Por qué no quiere? Ah, está bien. Está bien, está bien. Está bien, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, porque título desaparece aquí arriba, pues, ¿no? Sí, aquí estoy mal. Estoy mal en geografía. Está bien, porque aquí, ahí está, ¿ve? A ver, chasis, esto vamos a borrar, ¿ya? No, ¿dónde estás? ¿Dónde está? A ver, se nos da a aceptar. Chasis, Frujawa, este, Facebook, poderoso Facebook, poderosa ola virtual. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Ah, es el Steady, pues, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? Y aquí está, ¿ve? Listado de usuarios, ¿eh? Listado de usuarios. Y aquí, usuarios. Ah, sí. La página muestra, ¿no? Está mostrando normal, eso sí, ¿no? Pero aquí, la prueba ha fallado. Ya, ¿dónde dice? HTDocs, SocialModuleTest, UserModuleTest, 21, dice. Veamos. Test, aquí está, ¿no? Test, features, UserModuleTest, ¿no? 21. Usuarios, está bien, pues, tiene la cadena Usuarios. Ahí, aquí era en minúscula. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Usuarios en minúscula. Listado, Control-S. Este, ya. Vamos a la... A ver, a ver, un poquito más lento, ¿ya? A ver, no, primero probemos, pues, ¿no? De acuerdo, ya les digo que pasamos con más calma, ¿ya? Entonces, aquí... Oye, ¿dónde estás? Uy, 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 ¿qué ha pasado? Ya, aquí, ¿no? Ya le he cambiado la prueba y ahora sí, normal. Ahora sí, ¿eh? Ya, entonces... Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? Lo siguiente, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué había pasado? En UserModuleTest... En UserModuleTest... No, 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 no. Sí, está bien, ¿no? Estamos en la línea 21, estamos pidiendo usuarios. El Azure sí, lo que dice es que, ¿no? Que Laravel busque en la página mostrada, en la ruta usuarios, busque usuarios, pero todo con minúscula, ¿no? En cambio, aquí en el UserController, yo estaba colocando listado de usuarios con mayúscula, ¿no? Por eso estaba fallando, ¿ya? Entonces, Save. Entonces, a ver, les voy a dejar un par de minutos para que modifiquen esto. Ahora, se los voy a mandar el código al chat, ¿ya? Ya, entonces, así está. Así está esto. ¿Qué más? Ya, a ver, a ver, a ver. Entonces, ahora toca ver plantillas con Blade. Ya, así se llama. ¿Ya? Vamos a ver esto, ¿no? Así se llama. El manejador de plantillas. Bueno, tiene otro más, ¿no? Así, plantillas con Blade, ¿ya? Entonces, Blade, o mejor dicho, Laravel, este, administra datos, sus plantillas con este señorcito llamado Blade. ¿No? Entonces, entonces. Aquí ya le he colocado. Déjenme ver. Plantillas. User. ¿Dónde está plantillas? Views. Ah, aquí está. No, no está, ¿no? Está como Welcome Blade. ¿No es cierto? Entonces, para... A ver, entonces, tiene los famosos Helper, ¿ya? A ver, vamos a ver. Tiene otra forma. Tiene su, como quien dice, su compiladorcito. Para, este, ¿no? Para trabajar con, ¿no? Para trabajar con... Trabajar, mostrar los datos. Tiene una sintaxis, ¿ya? Entonces, esa sintaxis, por ejemplo, ¿no? En aquí, User, ¿no? Entonces, esto es PHP, ¿no? Esto que es, esto es PHP, ¿ya? Esto es PHP. Entonces, todo este bloque lo vamos a dejar marcado, este bloque, en PHP. Ah, y se desmarcó, ¿no? Ya, entonces, de aquí, ¿no? Creo que está claro, ¿no? Entonces, en Blade, ¿cómo se trabaja? ¿No? Con los famosos Helper, ¿no? Entonces, el Helper te dice, arroba, for each... ¿No? ¿No? Y aquí, arroba, end, end, este, for each, ¿no? End, for each. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, vamos a colocar li, li. Este li nos vamos a copiar. Ya, li, li, li. Li, li. Y aquí vamos a colocar... Así, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Entonces, aquí, a ver. Deje users, users, as user. Ya, ¿cuál es el parámetro? Aquí, ¿no? ¿Dónde está el parámetro? Perdón, perdón. Este, ya, el módulo test ya no creo que falle, ¿no? Entonces, aquí está, users, pues, ¿no? Es lo que nos mandan, ¿no? Como parámetro, users. Entonces, en el blade quedaría user, as user, ¿no? Y ahí, ya no PHP, hecho y demás deudos, ¿no? Este E, ¿se acuerdan? Era para atacar, ¿no? Para solucionar el problema, el posible problema del cross-scripting. Es decir, que ya nos hayan insertado, este, ¿cómo se llama? Código script, ¿no? El javascript en esto, ¿no? En nuestro, en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, cada vez que recupera y muestras, no vas a, van a dispararse, pues, esos alerts del javascript, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Por eso se colocó E. Pero esto está más sencillo, ¿no? Miren, toda la jarana, ¿no? O sea, es ahorrarnos un montón, escribe menos y codifica más, ¿no? Como dice la propaganda ahí, ¿no? De un curso de internet, ¿no? Internet que he estado viendo de programación, de for each, dollar, ¿no? Incluso, ¿no? Hasta las consultas, ¿no? Ya es un find, ¿no? De users, ¿no? Hacemos el modelo. Bueno, user, hacemos el modelo, ¿no? Entonces, le colocas guion find, así, ¿no? Cuando conectas a la base de datos, ¿ya? Entonces, pero esto de aquí, entonces, ya no necesitamos, ¿no? Ya no necesitamos esto de aquí. Y antes de esto, antes de fregarla, ¿ya? Entonces, pero para que Blade pueda trabajar, hay que colocar aquí. Blade.php, ¿ya? Así. UserBlade.php Ya, para que, ¿no? Este, el árabe o el Blade reconozca que este archivo está trabajando con Blade. Entonces, todo esto. Chau, Fis. Ya. Incluso título, ¿no? Ah, ya, título, ¿no? Así nada más, miren. Así nada más, claro, entre dos, dos llaves, ¿no? Y así. User.blade. ¿Listo? Y el controlador no hay que modificar nada, ¿no? Entonces, vamos a las pruebas. Ok, ¿no? Ok, ¿no? Por si acaso. Listo, sí funciona todo. O no he grabado. A ver, control S, control S, ¿no? El controlador no he modificado nada, ¿no? El controlador no he modificado nada. Y ya, pues, ¿no? Y este Blade queda así, ¿no? El primer parámetro, dos llaves, título. Y la sintaxis ya le colocas a IPLI, ¿no? En LI, pues, es una lista, ¿no? Ah, el 6, ¿no? Otra vez, pruebas. Listo. A ver. Bueno, que ya está, ¿no? A ver, continuamos, ¿no? Entonces. Aquí, por ejemplo, ¿qué otros comandos? Cada vez que utilizan en el Blade, este, un esto, ¿no? Una palabra reservada. Dice, no, for, ¿no? Por ejemplo, era for each, ¿no? For each. No, end for each. O también puede ser, ¿no? If, ¿no? Por ejemplo, otra palabra reservada sería if. Después, ¿qué, qué, no? El se if. No, en if, ¿no? Así, ¿no? Así, 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 así. Entonces, miren, que también, ¿no? Cómo, 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 este, se hace, por eso les digo, ¿no? Se hace más sencillo trabajar, pues, ¿no? Con esto. Entonces, PHP, hecho, tanta jarana, ¿no? Hasta construir las, las consultas. No sé, ¿dónde me he equivocado, no? Ya tiene su constructor de consultas, pues, aquí, ¿no? Su intérprete de consultas. Este, ya. A ver, ¿qué quiero mostrarles, entonces, con eso? Aquí debe estar Lara... Ajá, no, aquí, ¿no? Larabel.com. Docs. Ocho, ¿no? Ocho. Ocho X, ahí está, ¿no? Ocho X. Y aquí debe haber Blade, ¿no? Ocho punto X. Blade. Aquí está, ¿no? Blade templates, HTML, IFSTM. El switch, por ejemplo, ¿eh? Arroba switch, arroba case, ¿no? Ya. Imprimir ya hasta dos, dos, dos llavecitas, ¿no? No, no, dos, hecho y tanta jarana, ¿no? Que, claro, es como, ¿no? Es hacer una, una, una palabra loops, ¿no? Tenemos for, end for, for each, end for each, for else. Ya, para que se vea mejor, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿dónde está esto? Esto está en Blade, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? 18. Ahí. No estoy grabando. Ya. Ya. Entonces, aquí vamos a, vamos a buscar getboostrap.com, docs, 5.0, examples, ¿no? Como, bueno, vamos a poner aquí a nuestro WhatsApp. Ya. Ya. Entonces, examples. Ahí está, ¿no? Puedes descargar todo. O puedes, este, bajarte, pues, un layout, ¿no? Ya. Ah, eso se nos va a la hora. ¿Ya? Un layout. ¿Cuál puede ser? Ya. Este, por ejemplo, ¿no? Sticky for navbars, 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 navbar fixet. Este, por ejemplo, ¿no? Navbar fixet, ¿no? Ya. Ya. Entonces, navbar docs. No. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ya. Eso vamos a, vamos a elegir este, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estábamos viendo? Ya. En examples, este aquí, navbar fixet. Ya. Listo. Entonces, ¿qué vamos a, qué vamos a hacer, no? Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos aquí, no? Ya. Este navbar fixet, entro aquí. Ya. Aquí. O el código, ¿no? Chispas. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar aquí, ¿no? Mostrar en carpeta el bootstrap que hemos, ya. El navbar fixet, ¿no? Con eso vamos a trabajar. Vamos a ver en carpeta. Control X. De. No, no. Pegarlo, ¿ya? Ojalá que esté ahí, porque descargarlo así nomás me ha dado problemas. Pero ya, ya sé dónde. Me he acordado, ¿no? Esas cositas, los CSS, esas cosas hay que bajar. ¿Ya? Bootstrap. Examples. Aquí está, ¿eh? Aquí está, ¿ya? Navbar fixet. Yupi, ¿no? Aquí está, Navbar top fixet, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este señor, no? Este señorcito, lo vamos a copiar en resources views. En las vistas, pues, ¿no? En las vistas lo vamos a copiar. Ya, aquí está, ¿no? Me bajé. A ver, vuelvo a repetir, ¿no? Me bajo aquí, ¿no? Lo que dice downloads, aquí. Todos los layouts que tú tengas. Todos los layouts que tú quieras, ¿no? Aquí, este, 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 no sé, ¿ya? Estoy grabando. Sí, estoy grabando. ¿Ya? Entonces, todo lo, cualquier layout que tú quieras. Bueno, hemos escogido el Navbar fixet, pero puedes guardar el que quieras, ¿no? Ah, eso es con, con navegación. Está bien. Con balas de navegación, ¿no? Entonces, aquí hay download examples. Me lo he bajado. Aquí está, ¿no? Y lo he copiado en la D. Y aquí está bootstrap examples. Y Navbar fixet, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya. Entonces, esto lo voy a copiar. Esto lo voy a copiar en, en las vistas, ¿no? Lo voy a copiar en las vistas, ¿no? Sí, sí tiene que funcionar. Si no, ahí adelantito están, pero los CSS, ¿no? Vamos a, vamos a, vamos a atarpearnos, ¿no? Ya, listo. Lo copié. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya. Entonces, ¿a dónde, no? C, Samp, HTDocs, HTDocs, MyApp2. Estoy trabajando con MyApp2. Este, ¿qué era? Resources, ¿no? Sí, aquí está. ResourcesView, aquí está nuestro User.Way, ¿no? Ya. A ver. Y ahí puedo mandar un... No, no va a salir con nada, ¿no? No va a salir con nada. Entonces, a ver, este, 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 se lo mando así. Y es de ahí, desde... Wow, no. Está, está medio destrozado, ¿no? Como que algún CSS no está funcionando. Pero yo digo... Ya, aquí vamos a ver, ¿ya? Views, ya está. Index, ¿era Index? No. ¿Cómo se llama? Index, sí, Index, ¿no? Ya, sí, está aquí. Index, ¿no? Este es el layout que me he bajado. ¿No es cierto? Charset, Metal, Canonical, Head, Bootstrap. Ya, esto si no va a funcionar porque... Assets. Pero, hreferent. Assets, Bootstrap, Ning. Mmm. Esto no está funcionando, ¿no? Definitivamente. Ning, hrefer, este style sheet. No, no va a funcionar, ¿no? Bootstrap, Navbar, Top, Fixed. Mmm. ya, aquí está, ¿no? navbar top fixet, eso sí, solo que nos saltaría este link aquí, ¿no? este bootstrap.min.css, ¿no? ahorita lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a cambiar, ¿ya? ya, ¿no es cierto? pero más o menos la idea es que nos quede, eh, container etcétera, ¿no? body 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 main container, this is example eso no necesito, ¿no? ya, entonces más o menos es la idea que, claro, que esta parte de arriba esta parte de arriba, ¿dónde estás señor? ¿dónde estás aquí? ¿no? esta parte de arriba nos quede así, aquí vamos a este sticky footer, lo vamos a reemplazar por nuestro listado de usuarios, ¿no? y que quede la barra de arriba ya, oye, sal, 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 ya, ahí hay que bajar, ¿no? ya, entonces este, este aquí, sticky footer lo vamos a cambiar, ¿no? entonces, miren, entonces este va a ser el encabezado, y bueno, lo de aquí será un, este un footer, ¿listo? entonces lo que quiero hacer es lo siguiente miren, 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 ¿ya? a ver, nos vamos a ir al user.blade ya, vamos a modificar, pero terriblemente, title hit ¿ya? entonces, doc, html, etcétera ya, vamos a, vamos a trabajar todavía esto, vamos a dejar, porque el title es mi, mi parámetro, ¿no? ¿cierto? quiero que esté arriba entonces, este metacharset, todo eso va a ser del del, del bootstrap que me acabo de bajar entonces, arroba, include, header entonces, todo esto lo voy a hacer con blade include header ah, no, así nomás header, ¿ya? header, listo ya, entonces, ¿qué cosa va a ir arriba? y esto de aquí, todavía, pero vamos a ver que funcione pues, todavía, ¿no? entonces, esta partecita del board y esto de aquí tiene que ir, este, con el footer, ¿no? es el encabezado y abajito voy a colocar mi mi pie de página, ¿no? mi pie de página, sino mi claro, el, el, el pie, pues, ¿no? de la del, de la página, ¿no? de nuestro web de nuestra, de nuestra página web, ¿no? ya lo vamos a colocar de una vez, ¿no? así header y y footer, ¿no? entonces, lo siguiente, ¿no? miren que aquí está, hasta hit y aquí, este, falta cerrar el body falta cerrar el body y el html, ¿no es cierto? ya, así va a quedar así va a quedar este, ¿dónde están? estoy no hay video, no no necesitamos video grabadora si estoy grabando yupi ya, ahí, ahí, se nos va la hora, oye index, ¿no? entonces, este index vamos a hacer un file save as entonces, de este index file save as este, vamos a colocar aquí php, ¿dónde estás? php ya, entonces va a ser header punto blade punto php ya, header punto blade punto php ¿listo? ya, aquí, aquí, aquí aquí, aquí, ¿no? está bien header punto blade punto php sí, sí, sí está bien ya, aquí está ¿no? entonces necesitamos que hasta antes de title, ¿no? lo vamos a colocar aquí ya, entonces en este header vamos a borrar, ¿no? antes de title ¿dónde está? ¿dónde está? user blade tenemos body, ¿no? ya, body tenemos body entonces, esto hay que hay que borrar ya, sí pues esto vamos a borrar, ¿no? esto vamos a borrar fix it button navbar ah, por eso puede estar fallando, ¿no? collapse collapse for class ese es el for class del costadito ya, eso puede estar fallando por eso, ¿no? ya, entonces bundle mid ya, eso lo dejamos ahí a la mala, ¿no? este es el contenedor en el main ya, lo borramos list search screen ya, que esté pues este script, ¿no? y body html debe estar en el footer, ¿no? ahí, ¿no? entonces este es header.blade la partecita de arriba pues, ¿no? de la plantilla que me que me he descargado ¿no? todos sus estilos así chévere, ¿no? solo que aquí estos assets estas cositas ah, pero aquí ahí, 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 ahí está bien puede ser, ¿no? porque aquí hay un bootstrap miren bootstrap no caché app nada que ver ya regresamos a nuestro view no más, ¿ya? nuestro view header listo grabamos y este index ay, ¿dónde está ese index? ya, aquí está, ¿no? file save fast vamos a colocarlo como el 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 footer, ¿no? footer.blade.php y vamos a recordar eso nada más pues, ¿no? es body HTML nada más pues, ¿no? footer header entonces user bled quiere header y footer, ¿no? file save y aquí header está bien su script por todo lado y footer, ¿no? ya file save all ¿no es cierto? a ver, entonces ahora vamos a hacer nuestra prueba automatizada si está todo bien ¿no? pero esto de aquí sinceramente no creo que funcione jaja algo ha funcionado ¿no? ese es el problema ¿no? aquí nos vamos a aterquear un poco porque esto tiene que aparecer así pues, bonito ¿no? no puede estar así ¿ya? nos vamos a aterquear un poco entonces si mal no recuerdo ahora que he estado revisando la documentación ya esto es así ¿no? estas cositas el CSS copy paste slide into your head ¿ves? bueno, no en tu cabeza no, en la cabeza de la página ¿no? o ¿será que no tengo conexión? ahí vamos a agarrar link hrep ¿no? entonces eso ¿dónde debe estar? en el header.blade ¿no es cierto? aquí está tu tu hot script estas cositas ¿no? ya entonces tú ahí pues igual no estamos trabajando en vista ¿no es cierto? estamos bien nos estamos terqueando en la vista estamos hermoseando en la vista sin tocar absolutamente nada del user controller ¿ve? nada aquí solamente el user controller hace eso pues ¿no? controlar los datos ver la lógica los algoritmos los for los while etc etc mi cámara está activada ya no, no está activada ya ¿no? listo a ver vamos ya esto me he acordado ¿no? link ya vamos a copiarlo y ¿dónde estás? header bootstrap bootstrap ya vamos a colocar arriba ¿ya? ¿qué más quiere? el bootstrap have script bundle with one of the pieces ¿no? ya también pues total script ah script ¿no? estos son scripts ¿no? ahi 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 ¿cómo debe estar? dice ¿no? ahí está link h bootstrap css js del red ya lo que acabamos el bundle ¿no? ya está bien ya está bien entonces el js del nivel arriba etc ya hello world hello world ya ya está script ssr ¿no? option bootstrap with popper ya pues le metemos nomás pues total ¿no? no creo que el sublime tex se moleste ya bundle ¿no? copy ¿qué ha pasado? ¿no? mensaje ah ya del doctorado eso ya entonces aquí ¿no? lo vamos a copiar ¿a dónde? ya aquí ¿no? listo a ver ojalá que esto se solucione file safe for ¿no? y por favor por favor por favor sí se arregló ya ahí era ¿ve? ya ahí era chévere 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 me acordé ¿eh? me acordé me acordé me acordé que esas cositas había que copiar ¿no? entonces aquí control menos control menos y ahí está ¿eh? chévere ¿no? ahí están facts esto sucede y aquí nosotros mostramos nuestros datos estamos trabajando con el layout que yo quiero trabajar listo entonces a ver bueno aquí ya no hay mucho por continuaré nomás pues ya y les subo el video ¿ya? pero ya les doy un minuto a ver si es que me han estado siguiendo les voy a dar entonces ahora esto es el bootstrap ya ¿no? manejo de base de datos bueno van a tener el video para que me pasen pues ¿ya? manejo de base de datos en Laravel ¿listo? a ver esto lo vamos a hacer rapidito ¿ya? unos 10 minutos están todavía ahí en cuenta así están uy están con puro celular bueno a alguien les están plasticando lo que puedan ¿no? ya si no el video pues ¿no? ya la siguiente semana tienen que entregarme el guito ya bueno no vamos a terminar pero después de base de datos hay que hacer un modelito nomás y ya ahí es un video de media hora será pues ¿no? la cosa que ¿no? las vistas las comienzas a hermosear pues ya hemos visto ¿no? cómo hermosear las vistas ya este ¿qué iba a hacer? ya manejo de base de datos ¿no? entonces a ver a ver a ver ¿dónde están las bases de datos? no está en database ya ah no si está en database ¿no? migrations ¿no? miren aquí está ya users table entonces ahora yo mis modelos de datos este es el modelo estos son los modelos ¿ya? esto viene por defecto ¿no? el arable tiene por defecto así tres ¿no? user password reset table y file jabs que es este ¿no? si algo si algo pasado ¿no? algo se ha fallado ¿no? es como un log listo ¿no? entonces a ver a ver a ver ¿qué pasa aquí? ¿no? entonces app dice ¿no? app vamos a subir vamos a crear en una base de datos ¿no? en este caso vamos a configurarlo en el sam ¿no? la base de datos con mysql ¿no? no está corriendo mi sam no está corriendo ¿no? entonces necesito cargado el sam ya bueno su mysql más ¿no? mysql como dicen otros ¿no? listo bueno yo ya los he creado ya los he creado pero si pues ya los he creado ¿no? localhost ¿no? aquí está ¿no? entonces aquí cursos dice base de datos y ahí está user password ¿no? entonces ¿no? ahí lo repasemos ¿no? entonces vamos a crear otra base de datos y lo vamos a volver a hacer entonces ¿no? ahí está users lo que acabamos de ver en el en el phpmyadmin ahí está users ¿no? su estructura ¿no? y mi id email verify password ¿no? entonces updated timestamps después ¿no? cuando la has creado y cuando la has la última modificación ¿no? entonces aquí tenemos usuarios ¿no? todos nuestros usuarios ¿no? eso lo ha creado automáticamente a partir del modelo ¿cuál es el modelo? en app crear ¿no? crear esquema users ¿ya? ¿no? ¿no? ¿qué está? estoy activado está grabando todo chévere ya listo, entonces create user function, ah eso, ¿no? blueprint es la librería que tiene las bases de datos de, ¿no? como crear bases de datos, ¿no? entonces tenemos un id, ya un string, table, string email timestamp, ya eso es timestamp, ¿para qué sirve? ¿no? creación y actualización, ¿no? o sea, cuando se crea esa fila ese registro en la tabla y cuando se actualiza, string el password, remember token, ¿no? un timestamp ¿no? ya listo, ¿no? entonces eso es, ¿no? el down es cuando quiero hacer un rollback ¿ya? entonces password resets, igual, ¿no? blueprint y hay que crear un esto, ¿no? ese es otro, otro, otro este, ¿no? allá, por ejemplo ¿no? drop if exits, ¿no? ese es el down, ¿no? eso vamos a ver, porque hay un este, hay un comandito, pues, que justamente con con el, con el artisan, ¿no? que dice, este, ¿cómo es? revert, creo que es, ¿ya? ahorita lo vamos a revisar, ¿no? entonces, una cosa es que nosotros creemos la tabla y otra cosa que la deshagamos, ¿no? listo, entonces, ya está users ahora, 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 ¿ya? entonces, vamos a, vamos a hacerlo complicado ¿ya? entonces, aquí lo vamos a hacer complicado ¿por qué lo vamos a hacer complicado? porque como les digo, yo ya lo tengo configurado, ¿no? ya lo he creado, ¿ya? esto está en database, ¿no? database, migrations ¿ya? migrations, ahí está pero, ¿dónde voy a configurar? ¿dónde voy a configurar? aquí, ¿no? en el archivo .env environment ahí voy a configurar, este mi conexión a la base de datos ah, y aquí está, miren, ¿no? como Laravel ¿ya? ya, 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 ya aquí está, miren, como Laravel la base de datos miren, ahorita acabamos jóvenes, paciencia, ¿ya? les muestro un momento entonces, Laravel aquí en el, en el esto no hay más, aquí allá, pues, eh, no vamos a crear todo eso, pero en la base de datos Laravel eh, no, lo vamos a hacer más más, más 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 fregado, ¿ya? vamos a crear una nueva base de datos ¿ya? porque como es Laravel por defecto no va a dar problemas yo quiero mostrarles cómo solucionar problemas ya, entonces aquí me voy a servidor y base de datos, ¿no? a ver, este matrícula no, matrícula no este ya se, este reingeniería, ¿ya? vamos a crear la base de datos reingen reingenomación ya, ahí está, ¿no? reingen crear listo ya se ha creado la base de datos reingen ¿no? entonces vamos a crear tablas, no, eso lo tiene que ser el el Laravel entonces aquí está en la base de datos reingen entonces regreso entonces en este env, ¿no? en este env listo en myapp2 pues mi director de trabajo en este env yo tengo que cambiar ¿qué cosa? app name no me interesa ¿no? aquí sería, ¿no? Laravel no la base de datos aquí sería reingen ¿no? así ya, ahí database reingen debe username root sí, el password en blanco perfecto no problema ¿no es cierto? entonces ahí file y save ¿no es cierto? y ahora listo ¿qué tengo que hacer? voy a subir la allá primero voy a ver si hay conexión a la base de datos ¿ya? voy a ver si hay conexión a la base de datos este es el artisan bueno está está mandando un montón de mensajes estoy vivo este sí te respondo etcétera esto vamos a de abajo ¿no? ya, ahí está ¿no? este es el mi mi JIT ¿no? mi entorno JIT entonces aquí voy a hacer php artisan tinker ya este es un shell así php artisan tinker entonces ¿qué va a pasar? ¿no? debe dos puntos yo ingreso esto connection ya ¿no? y get pdo así o no database claro ¿eh? no les digo que cuando tú actualizas este env cuando actualizas este env yo quiero database reinge ya he creado la base de datos reinge yo quiero que file pues ¿no? para mostrarles cómo solucionar ¿ya? y Lara este Laravel no no he creado no he creado pues la base de datos Laravel ¿no? sino ahorita el Laravel estaría ¿no? el el artisan estaría saltando he encontrado la base de datos Laravel yupi ¿no? pero yo ya he configurado miren ya he configurado miren 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 ya he configurado ¿no? yo ya he configurado que utilice una base de datos llamada reinge ¿no? a el file safe otra vez ¿no? y veo la conexión veo la conexión me pide Laravel ¿no? estamos en problemas entonces aquí ¿no? estamos en problemas ¿no? entonces ¿cómo se soluciona eso? ¿cómo se soluciona eso? ¿no? ya me salgo del tinker me salgo del tinker y yo aquí voy a colocar lo siguiente php artisan catch clear ya después tengo que limpiar la cache ¿no? root cache ya limpiado actualizado el config clear el view clear ¿no? ya esos cuatro ¿no? ya pues el video ustedes lo tienen que parar ¿no? y ver php artisan etc ¿no? qué cosa voy a parar ¿no? entonces ahora otra vez voy a jugar con el tinker ¿no? aquí aquí veo ahora sí ¿eh? entonces ¿qué he hecho? todos estos comandos ¿no? cache clear root cache config clear view clear y ahora sí otra vez hago php artisan tinker voy a ejecutar este comando para ¿no? para recuperar mi ¿no? para ver la conexión y sí ¿no? ahora sí me ha contestado ¿ya? ahora sí ¿no? ya hemos este entonces ya hemos borrado la cache ¿no? la cache todo entonces hemos reconfigurado todo ¿no? listo ¿no? goodbye ya goodbye man entonces en reinge entonces en este como hemos configurado repito como hemos reconfigurado en la base datos reinge como hemos configurado en la base datos reinge ahí se tienen que crear las tablas ¿cómo se crean las tablas? bueno las tablas se van a ¿no? este de acuerdo a migrations bueno aquí ¿no? bueno ahí también hay toda una chamba ¿no? ya toda una chamba ahí ¿no? este migrations ahí está users etc 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 ¿no? ya ahora ¿qué cosa necesito yo? ya aquí ¿no? artizamos vamos y ahora voy a subir todo eso ¿no? php artizan migrate ya entonces los modelos que he definido los modelos que he definido ¿no? en el inmigrations ahora están creados en la base de datos reinge si han logrado crearse ya si han logrado crearse listo ¿no? ya ¿qué más? a ver unas cositas más ya unos comanditos más y nos vamos ya un minutito un minutito entonces ya eso sería ¿no? entonces por ejemplo aquí ¿no? yo puedo tener otros comanditos ¿no? no van a ejecutar ya este ejecuten nomás pues malogren mientras mientras sea su proyectito nomás de la U pues ¿no? aquí a ver refresh ¿no? si yo quiero hacer algún cambio refresh no es definite ahí 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 aquí ¿no? artisan migrate refresh hace rollback ¿no? rolling back ¿no? ¿se dan cuenta? de aquí ¿no? de la base de datos failing java es pues como su bitágora ¿no? esa tablita del esto ¿no? que ha creado aquí user failed jabs ¿no? ahí te dice ¿no? xql bueno no tiene aquí no no tiene ¿no? hay una hay una de esto ¿no? migration o sea que este es ¿no? migration ahí te dice qué cosa estoy haciendo ¿no? qué cosa qué trabajo se está haciendo ¿no? en este caso users ¿no? está aquí ¿no? entonces actualizado ¿no? entonces esto ha cambiado ¿no? porque antes ha hecho un reverse pero está haciendo un rollback es decir está haciendo la parte del del ¿dónde está? aquí ¿no? del down ¿no? este es el app para crear y esto es el down ¿no? es decir borra las tablas ojo borra las tablas comandos como este ¿no? php artist migrate borra las tablas si yo quiero hacer modificaciones ¿no? en la en la en la tabla ¿no? tengo que hacer un hacer una 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 migración específica ¿no? si quiero cambiar el digamos la estructura ¿no? si yo quiero cambiar la estructura y aquí ¡ah! me olvidaba un campo ¿no? entonces quiero añadir un campo el usuario me ha pedido un campo más ¿no? entonces esas cositas se tienen que hacer con trabajos de de migración ¿no?